Más pesado y un poco más grande y, no sé, es genial. Me he llorado como nunca, me he reído como nunca. Me he reído como nunca, me he reído como nunca. Me he reído como nunca, me he reído como nunca. Me he reído como nunca, me he reído como nunca. Me he reído como nunca. Y como no podía ser de otra manera, la última recomendación es toda vuestra. Así que os espero abajo en los comentarios diciéndome todos esos canales que aún no conozco y debería conocer. Yo me despido hasta el próximo vídeo, pero no sin antes desearos muchísimo, muchísimo. Y ahora es cuando me he flipado, me he flipado con la otro, pero ¿qué le vamos a hacer? Voy a bailar para, pues yo que sé, remediarlo un poco. Adiós.